Joe Biden asegura que Putin ha cometido un gran error con la suspensión del tratado nuclear. El presidente estadounidense Joe Biden consideró este miércoles pasado que su homólogo ruso Vladimir Putin ha cometido un gran error al anunciar la suspensión de las obligaciones de Rusia en virtud del tratado de desarme nuclear Star 3 o Nuevo Star, mientras Biden entraba en el Palacio Presidencial de Varsovia para una reunión con países del flanco este de la OTAN, un periodista le pidió que reaccionara a la decisión de Putin. Al principio el mandatario estadounidense bromeando dijo que no tenía tiempo pero luego hizo una pausa y manifestó gran error. El presidente ruso anunció el martes pasado la suspensión del cumplimiento por parte de su país del Star 3 o Nuevo Star, último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y Estados Unidos. Vladimir Putin matizó que Rusia no abandona sino que solo suspende el cumplimiento del tratado sobre reducción de armamento estratégico ofensivo que expira en 2026 de lo que culpó a Estados Unidos. Firmado en 2010 por los entonces presidentes estadounidenses y ruso Barack Obama y Dmitry McVeigh, el nuevo Star limita el número de ojivas nucleares de largo alcance que cada país puede tener desplegadas a 1550. También restringe el número de vehículos y sistemas de lanzamiento que pueden tener desplegados o en reserva Washington y Moscú, pero su pieza fundamental es el régimen de verificación que el tratado establece para asegurar que se cumplen estos límites. En concreto tanto Estados Unidos como Rusia pueden llevar a cabo hasta 18 inspecciones al año de los arsenales nucleares del otro sin dar apenas tiempo al país receptor para prepararse. Los técnicos dan aviso 32 horas antes de llegar y después eligen el lugar que quieren examinar que debe ser respetado por las autoridades receptoras. Hace un mes Estados Unidos acusó a Rusia de estar incumpliendo el tratado al no permitir que técnicos estadounidenses realicen inspecciones en territorio ruso.